Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial, nuestra tarea. Como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, seguridad vial y movilidad urbana. Hoy me encuentro con Israel y vamos a hablar de un tema muy importante que son elementos de seguridad pasivos. Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Muchísimas gracias por permitirme compartir con diversos alumnos. Me parece que nos están viendo ahorita, ¿no? Sí, estamos con los alumnos del quinto A del colegio 200 Millas. Ah, ya son chicos ya que están a un paso de salir del colegio. Supongo que ya ustedes son los chicos más chéveres, ya están a puertas de la promoción. Y efectivamente, como decía mi amiga Stephanie, hoy día vamos a hablar un tema bastante interesante. Y ahí la foto de los chicos, ¿no? Sí, justo estamos mandándoles un saludo. Allá están Leslie y Jesús. Ya saben chicos, cualquier duda que tengan acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, nos pueden mandar sus preguntas con ellos dos. Así que nosotros estamos acá. Ahí veo a los chicos de al fondo, los más chacoteros. Un saludo para ustedes. Entonces, pórtense bien, por favor, en estos momentos, porque si no aprenden lo que van a escuchar a continuación, ahí nuestro amigo Jesús les va a jalar las orejas terriblemente. Así que un saludo para los que tienen las manos levantaditas atrás, que se creen bastancitos. El de polo blanco, creo. El señor que está ahí también, me parece, de los brazos cruzados. Y la señorita que se cepilla con una buena pasta dental, que hasta acá se ven sus dientes de su sonrisa. Para todos ellos, muchísimas gracias por vernos. Y vamos a compartir, pues, un tema muy interesante, ¿no? Muy importante, claro. Elementos de seguridad pasiva. Empecemos por ahí. ¿Qué son los elementos de seguridad pasiva, Israel? Claro que sí. Mira, y chicos que nos están viendo, resulta que los vehículos cuentan con una serie de elementos de seguridad. Y estoy seguro que si yo les pregunto ahora, si conocen algunos de estos elementos, ustedes se acordarán de algo muy importante y lo identificarán rápidamente, que todo conductor y pasajero debe tener. Especialmente si vamos en un auto particular, en un servicio de taxi, o si nos sentamos en la parte delantera del vehículo, de repente la combi, ¿qué nos dice el cobrador? Nos toca el hombro, tic, 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 nos hace y dice, joven, cinturón, por favor. El cinturón, por favor. El cinturón de seguridad, justamente, es uno de los elementos de seguridad pasiva del vehículo. Acá yo tengo una imagen, chicos. Una imagen para que lo puedan ver. Ahí está la imagen del cinturón de seguridad. Y este es un elemento de seguridad pasiva. Justo lo estamos viendo en pantalla, Israel, para que puedas explicarlo. Bueno, resulta que los cinturones de seguridad son muy importantes y nos sirven para poder no salir despedidos, o sea, volando, si nos enfrentamos a una colisión. Colisión es el término correcto que se le da cuando hay un choque, ¿no? El vehículo uno se despista y entra al otro sentido de la vida con el vehículo B, impactan y este choque o accidente vehicular se le conoce como colisión. Por eso, si ninguno de los pasajeros tenía el cinturón de seguridad, va a golpearse con el parabrisas, con la luna, de repente va a destruir esta luna y va a salir, quién sabe cuántos metros, ¿no? A una velocidad realmente incalculable y podría perder su vida. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando viajemos en un vehículo, nos pongamos el cinturón de seguridad, Estefany. Por ejemplo, si vamos en un taxi, Israel, o en un auto, y vamos en la parte posterior, también tenemos que utilizar el cinturón de seguridad. Sí, Estefany, mira, yo tengo unas amigas y que veía en sus redes sociales que nos hablaban sobre la importancia de colocarse el cinturón de seguridad cuando están en la parte posterior. Hubo un choque repentino justamente, ellas tomaron un servicio de taxi, se sentaron en la parte posterior, estas dos hermanas, se colocaron el cinturón de seguridad y quedaron muy adoloridas con algunas contusiones leves, pero con golpes en el rostro, que se les marcó, pues, alguna especie de moretón. Y ellas indicaban qué hubiera sido, a todos sus amigos en las redes, qué hubiera sido si no teníamos el cinturón de seguridad, aún estando en la parte posterior. Entonces, si el cinturón les ayudó a tener golpes leves, si no tenían el cinturón, definitivamente, pues, se podían fracturar el cuello, se podían romper la cabeza, iba a ser horrible. Entonces, es muy importante, chicos, vuelvo a mostrar la imagen, que todos ustedes tengan siempre el cinturón de seguridad. Ahora, este cinturón, muchas veces lo vemos en el servicio público que no es el correcto. El cinturón de seguridad tiene tres puntas. No, tiene la punta de este lado de, si me pueden poner la cámara central, de un lado de mi cadera hacia el otro, o cintura, ¿no es cierto? Uno, dos, y luego también tengo acá. Todo el cinturón de seguridad me cubre toda la parte del pectoral, del pecho, así como una banda presidencial o algo que ustedes tienen para escoger a su representante de la primavera o el mejor amigo o la mejor amiga del aula, tiene algo que me va a cubrir de esta manera todo el pecho y también toda la parte de la cintura. Si yo no tengo este tipo de cinturón y solamente algo que me protege la parte de la cintura, igual no voy a salir volando, pero toda esta parte de adelante va a viajar rápidamente y me voy a poder golpear con lo que me encuentre, ¿no? Puede ser algo del vehículo delantero, con la guantera, ¿quién sabe? Tantas cosas que pueden pasar y voy a golpearme muy feo. Pero si yo tengo, bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? De lo que podría haber pasado una persona que se ha chocado y ya, pues, justamente se ha golpeado con el parabrisas. Entonces, si yo no tengo este cinturón de tres puntas, estoy poniendo en peligro mi vida en un nivel asombroso. Y si yo estoy sentado en la parte posterior y acostumbro no ponerme el cinturón de seguridad porque pasa, a mí me ha pasado muchísimas veces, también estamos exponiendo. Así que es muy importante, chicos, el cinturón de seguridad. Ese es uno de los elementos de la seguridad pasiva de un vehículo. Verdad, Israel. Como tú dices, el cinturón de seguridad es un elemento muy importante ya que puede salvar muchas vidas en los accidentes que uno no sabe cuándo va a suceder realmente. Yo sé que muchas de las alumnas del quinto grado A del colegio 200 millas, como Noemí, Sara, Jessica, Ángela, se preguntan si hay otros elementos. ¿Qué otros elementos de seguridad pasiva existen? Bueno, quiero saludar a cada una de las chicas que ha estado compartiendo sus nombres, Stephanie, en esta oportunidad. Gracias por vernos en vivo y en directo, por seguir a T Vial. Ahí nuestros amigos Jesús y Leslie son unos, un equipo muy entusiasta. Así que por favor, presten atención, obedezcan y firmen todos la lista que está pasando en estos momentos. Bueno, hemos hablado sobre el cinturón de seguridad. También tenemos otro que es la bolsa de aire. Esta bolsa de aire lo que me permite es justamente no golpearme el rostro. Porque si un vehículo tiene una colisión o un freno realmente muy repentino y tosco, pues su rostro va a lastimarse con el timón. O va a pasar algo terrible con toda esta parte delantera también de la persona. Entonces, la bolsa de aire, como lo tengo acá y lo vieron hace unos instantes, ahí tenemos la imagen completa. Se ve graciosa la imagen, qué sé yo, parece que al chico le ha pasado algo, pero en realidad son los efectos del golpe, ¿no? Es mejor golpearse con una bolsa de aire, que es como un colchoncito, una almohada que claro, te va a impactar, te va a dejar un poquito adolorido, pero a que te golpees todo el rostro con el timón. Imagínate, Stephanie, si esta persona, si regresamos a la imagen, por favor, si no tuviera la bolsa de aire, esta persona va a golpear todo su rostro contra el timón y podría romperse el tabique, tener una herida en el ojo, en la vista, ¿no es cierto? Romperse la frente, algo de la cabeza, romperse el labio. Entonces es muy importante que los vehículos particulares, por lo general, cuenten con este sistema de seguridad pasiva, que es muy importante. Y tengo una pregunta, quizás Gerson, Pedro, José, se están cuestionando si solo el piloto tiene que tener esa bolsa de aire que... Muy buena pregunta. Las bolsas de aire son tanto para pilotos como copilotos, ¿no? Para los conductores, para las personas que están en la parte delantera. Inclusive hay unidades más avanzadas que tienen, pues, en varias partes del vehículo para poder proteger. Pero es importante que siempre las personas, si ustedes tienen algún familiar, amigo que tiene su auto particular, que le pregunten, ¿tu vehículo cuenta con bolsa de aire? Se le ha hecho el mantenimiento respectivo porque a veces como, ah, no, nunca lo he usado, ahí debe estar bien, ¿no? Y muchas veces esa creencia, pues, nos lleva a que cuando justo necesitemos, porque se suscitó un accidente, como no se le ha hecho mantenimiento, una revisión correcta a los sistemas de seguridad pasiva, pues, no funciona, no se activa la bolsa de aire y terminan, pues, lastimosamente bien golpeados, ¿no? Y quiero mandar saludos a Julio, por acá me avisan uno de los chicos que nos está viendo en vivo y en vivo. Que están más atentos dentro del colegio. Atentos porque luego les van a estar preguntando qué tanto aprendieron nuestros amigos Jesús y Leslie que se encuentran en el colegio 200 millas, los chicos de el quinto grado A que nos están viendo en esta oportunidad. Tenemos más elementos también. Sí, bueno, ante todo quiero mandar un saludo no solo a José, a Gerson, a Pedro, a Ricardo, a Julio, a Kevin, a Cami, a Fiorella, la de la sonrisa, nos están diciendo por acá. Ajá. Mandar muchos saludos y chicos, cada vez que tengan una pregunta, ya saben, ahí está Jesús, está Leslie, le pueden decir y ellos nos van a comunicar directamente. También recordarles que estamos a través de las redes sociales, como Facebook, como Twitter, y que todos estos programas son grabados y son subidos para que ustedes también lo puedan compartir no solo con sus amigos, sino también con sus familiares y así más personas estén informadas acerca de los elementos de seguridad pasiva. Bueno Israel, coméntanos los demás elementos que existen. Sí, hemos mencionado dos hasta el momento. Recuerden chicos, uno es el cinturón de seguridad que tiene tres puntas y que debemos de colocarlo así estemos en el asiento posterior. Dos son las bolsas de aire o airbag, también se le conoce de esta manera, y lo vimos hace unos instantes, ahí lo tenemos nuevamente. Y otro es el tema del chasis y la carrocería. Es muy importante que los vehículos cuenten con estas estructuras que nos protegen. Justamente si hay un choque hay zonas más seguras que permiten justamente que la persona pueda mantenerse más segura. Pero uno de estos elementos que es el más importante dentro del chasis y la carrocería es el parachoques. Y acá yo tengo una imagen justamente de una 4x4 que tiene acá esta parte delantera y de acá. Este es de un acero mucho más resistente, de un material muchísimo más resistente que el resto del vehículo. Y lo tenemos muchas veces en la parte delantera o en la parte posterior. Todos los vehículos cuentan, no del mismo modelo, no del mismo material, pero todos los vehículos tienen un parachoques. Es como un amortiguador. Antes de golpearse directamente con el vehículo hay algo que está protegiendo la parte delantera y posterior que va anclada justamente al chasis del vehículo. Así que es muy importante que consideremos tenerlo en buen estado y que el vehículo cuente justamente con el parachoques es para así poder también cuidar nuestra integridad física, Stephanie. Claro, es muy importante recordar a los chicos que esta información también está para compartirla. Así que ya hablamos del cinturón de seguridad. Hablamos también del airbag. Las bolsas de aire. Recordemos que el cinturón de seguridad es uno de los elementos obligatorios y que si no lo usan, porque normalmente lo vemos así en los carros en las mañanas cuando venimos a trabajar, por ejemplo. Sí, y los chicos a estudiar. Claro, que los choferes del bus no tienen el cinturón de seguridad. Chicos, yo les voy a decir algo bien chévere y que me encantaría que ustedes me ayuden a cambiar esta realidad. Sucede, como menciona Stephanie, que a veces los conductores no se abrochan el cinturón de seguridad, no se lo sujetan, simplemente lo tienen acá de adorno. ¿Saben por qué sucede esto? Porque los conductores simplemente quieren evitar que se les ponga una papeleta, una multa, que el policía de tránsito, el inspector los detenga justamente por no contar con el cinturón de seguridad. Pero ustedes pueden ayudarnos a cambiar esta realidad y que sí se ajusten correctamente, se abrochen el cinturón de seguridad a los conductores. ¿De qué manera? Pueden hacerles un llamado de atención. Con mucho respeto, cuando ustedes vean a un conductor de transporte público que tiene un ganchito de ropa para que no le apriete el cinturón, que no lo tiene enganchado en la parte correcta, muchas veces ni siquiera se lo enganchan, está flojo, o ni siquiera tiene la otra parte que va a enganchar el cinturón. Me ha pasado miles de veces. Si ustedes pueden indicarle al conductor con mucho respeto, señor conductor, por favor, póngase el cinturón de seguridad, o señor conductor, por favor, abroches el cinturón de seguridad porque eso va a cuidar su vida, es probable que el conductor no te haga mucho caso, se fastidie, qué sé yo, pero si tú le mandas este mensaje constantemente a todos los conductores que encuentres, de una u otra manera algunos harán caso, algunos se van a avergonzar. Ay caramba, el chico del colegio 200 millas que es mucho menor que yo, me está diciendo una verdad, qué vergüenza, y su actitud de repente va a cambiar, ¿no? Un dato importante es que la multa por no usar el cinturón de seguridad no es mínima, sino es una multa grave de 332 soles. Recordemos eso porque es importante saber que es un elemento obligatorio y que todos debemos de utilizarlo, no solo el conductor, sino también si estás como copiloto o si vas, por ejemplo, en una de movilidad como tal vez un taxi, también recordar que si estamos atrás, como había mencionado Israel, podemos evitar cualquier accidente. Exacto. Bueno, Israel, ahí veo una imagen súper novedosa que muchos de los chicos quizás quisieran saber. Sí, antes de mostrar esta imagen quiero hablar sobre el parabrisas o los cristales. Este elemento de seguridad pasiva, tenemos una imagen que pusimos hace unos instantes sobre el parabrisas, ayuda justamente a que el conductor no salga volando, despedido por el impacto al momento de chocar, o lo proteja también al conductor de otro elemento que pueda haber chocado con el vehículo dentro de la vía. El parabrisas, este elemento ayuda muchísimo a cuidar la seguridad. Ahora, como ustedes pueden ver, este parabrisa, que es una luna, es de vidrio, no es como el vidrio tradicional que a veces encontramos en nuestras puertas, que a veces encontramos en las ventanas de algún recinto. Estos parabrisas tienen unas láminas protectoras que lo que permiten, como vemos en imágenes, es que no se agriete al 100% todo y se destruya. O sea, que se mantenga así roto, ok, pero todo con esta lámina es como si estuviera pegado uno con el otro. Porque imagínate si de por sí el accidente es algo terrible, se rompe el parabrisas, todas las lunas van a venir hacia el conductor, hacia la persona que está adelante, y va a terminar así recontra mal, como murió la esposa del Dr. Octopus en las versiones antiguas de Spider-Man. Una cosa sí va a pasar y eso va a ser muy lamentable. Entonces, tenemos estos parabrisas que tienen estas láminas de seguridad que son muy importantes. Ahora, tú comentabas también justamente sobre la imagen que tengo acá en mis manos, y se la quiero mostrar a todos nuestros amigos. Y estoy seguro que ustedes no conocían mucho este elemento de seguridad pasiva. En realidad, no es novedoso, pero sí, para los chicos debe ser nuevo, pero este elemento de seguridad, conocido como el reposacabezas, es muy importante que ustedes también, cuando estén en un auto particular, lo puedan utilizar. Ahora, ustedes me dirán, pero el auto que yo viajo de mi casa al colegio, no cuenta con esto porque el transporte público debe ir a una velocidad regulada, ok, mientras que el transporte particular corre muchas veces a 80, a 100 kilómetros por hora. Y cuando hay un frenado muy brusco, lo que va a suceder es que tenemos acá en la imagen flechita, hacia adelante y hacia atrás. El freno intempestivo lo que va a producir es una reacción de mi cuerpo, ¿no? Como yo estoy yendo a una velocidad, al momento que el vehículo para fuertemente o bruscamente, mi cuerpo igual va a seguir con el ritmo de esa velocidad y se va a ir, me voy a poner de costado para que pueda, me voy a ir hacia adelante y luego para atrás rápidamente. ¿Es ese llamado efecto latigazo? Exacto, se le conoce así como latigazo porque cuando uno, pues, tal cual, tienes un látigo, una soga, qué sé yo, una guaraca, tú haces así y va a ir hacia adelante y va a regresar hacia ti. De la misma forma pasa cuando el vehículo frena muy rápido. Entonces, yo me voy hacia adelante y rápidamente, hacia atrás, ahorita lo hago despacio, pero cuando esto se da justamente en un accidente, es tan rápido que mi cuello termina como estoy haciendo ahorita con mi muñeca, ¿no? O sea, va a terminar sin ningún tipo de control y esto puede hacer que termine fracturándome el cuello, dislocándome, o sea, algo terrible que puede terminar, pues, con la pérdida de la vida de la persona. Entonces, es muy importante contar con la reposa cabeza porque va a permitir que yo me voy hacia adelante, efectivamente, como tengo el cinturón de seguridad, no salgo despedido, regreso hacia mi asiento, pero me protege algo acá justamente la parte posterior de mi cabeza. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes conozcan estos elementos de seguridad pasivas y que provoquen que se puedan utilizar, que puedan tener los vehículos para así protegerse, porque lastimosamente en nuestro país se dan entre 8 a 10 muertes por accidentes de tránsito diario. Y lo que queremos revertir esto, si las personas tienen el cinturón de seguridad, se colocan justamente en vehículos que tienen reposacabezas, el vehículo tiene mantenimiento perfecto, de esa manera vamos a evitar accidentes y las personas van a estar muchísimo más protegidas. Bueno, Israel, quiero mandar un saludo a a Gerson, a Noemí, a Ángela, a Fiorella, a Kevin, a Ricardo, a John, a José, a todos los alumnos del quinto grado A de la institución educativa 200 millas. Justo lo estamos viendo en imágenes, así que recuerden, chicos, que esta información está para compartir. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes y también toda la información de Israel. Sé que ha sido muy importante esto y que los chicos han aprendido acerca de los elementos de seguridad pasiva. Muchas gracias, Israel. ¿Alguna recomendación para ellos? Sí, bueno, de todos los elementos que acabamos de hablar, tanto el cinturón de seguridad, la bolsa de aire, la carrocería, el chasis, el parachoques, las lunas, los cristales que tienen que ser adecuados y el reposacabezas. El que más frecuentamos y sí o sí estamos obligados a colocarnos es el cinturón de seguridad, el elemento con que empecé justamente a compartir con todos ustedes. Y les vuelvo a repetir que es importantísimo que se abrochen el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, ustedes, si son víctimas de alguna colisión, de un siniestro, que es algo, pues, lastimosamente que sucede en nuestro país, es muy probable que pierdan la vida. Así que abróchense el cinturón de seguridad, siempre digan al conductor que vaya a una velocidad prudente, no que corra demasiado para que evitemos accidentes. Gracias, Israel. Y bueno, mandar los últimos saludos para Elías, para Jonathan, para David, para Pedro, para Rodrigo, para John, todos estos alumnos que están ahí, creo que son los del fondo, Israel, los que estaban ahí juntos. Así que, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que esto les haya servido mucho. Recuerden que nosotros no solo transmitimos en Facebook, también lo subimos en YouTube y que pueden compartir con todas las personas que sean necesarias para que llegue esta información a más personas. Bueno, agradecerles, invitarlos a que sigan viendo Seguridad Vial, Tarea de Todos. Y saludos a Leslie y a Jesús. Y a Jesús, ¿no? Sí, a nuestros amigos que se encuentran en el colegio. Y muchísimas gracias, Stephanie, por la conducción. Y seguiremos compartiendo esta información muy importante en todos los colegios que podamos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!